Aquellos bachateros románticos enamorados que además estarán bien en la música, en tener la música, rock and roll, música del pop, para ahí vamos a renalar camisas, tenemos playeras para regalar a las chicas, a los caballeros también, porque no tenemos playeras por parte del sonido único internacional, así es que continuamos a grande con música sabrosa ¡Esta noche! Vamos a bailar, vamos a bailar tema, se llama Amigo, la música bachata hoy ¡Esta noche! Uno, dos, tres Sonido recto, sonido Kevin Boyz En el puente nacional, en el regio de Brooklyn, Nueva York y Pensimania ¿A qué le cuentan los papis? ¡Sosido de devoción! Aquí en Pensilvania, donde sea ¡Donde sea! ¡Achigo amigo, como eres el princeso! ¡Jajaja! ¡Ándale! ¡Y el que no lo ha merecido! Samos todos los milagros, la montonemos aquí en Pensilvania hasta los años de California ¡Gracias! ¡A su otorgado! ¡Nos parecidos a día! ¡Vos más se ven, por todo lado uno! ¡Aquino de Margo Lejos! ¡Y los viajes son del vito y sus besos son malditos salzos! ¡En los más altos! El cielo, hermano fondo del mar A ti chiquita, por ahí no siempre te voy a amar Para pecair, con amor, la chica de los ojos más chulos El liso Rufino Rojas, el sonido de Mazzola, tiene toda la alma Tiene mi mamá en nota Todo el color de Rupi Noi Rupi Noi, Rupi Noi, Rupi Noi Y le tiré dos fotos más de lo que sin ti Mientras lees, la animación es fantasma Están animando el evento 100% Más de la animación para ti Hoy para mis cosas, para de risas, a veras Ande Ande Y bueno Y bueno Con sabor Tu, 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 chico Vamos a ver La música romántica La vién sospechosa cuando entraba a un motel Su hija, su peluca, trae el rojo Y yo me he mirado un juego de zapal Y le tiré dos fotos para prueba que sin ti Mientras la reza el cielo y ya como otro Su destrugue la cara Y yo me haré dos fotos para la mano Y lo que hace que sin ti Y lo que hace que aquí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!